Vamos a bailar, se llama la cumbia de los carnavales para mi gente de Hueyotzingo, Puebla Me gustan con chingos los carnavales Vamos a bailar Cumbia de los carnavales Suena, suena Vamos a bailar Baile nuez, baile nuez, baile nuez para los que se están animando Esta noche vamos a bailar, dice Para Sonideando New York Erick El Chino Galvez Barrio Sonidero TV El Inquieto TV Víctor TV Mi carnal Marcos en vivo Toda la banda en YouTube Se suelta el sabor Suelta la cumbia Me la llevas pa'l rico Me la llevas pa'l rico Suelta el sabor Me la llevas pa'l rico Me la llevas pa'l rico Oye que el sabor Buena chicos, suena rico Ahí va Suena la cumbia Saca la cumbia Saca la pareja Le dice Cosa conmita Y se la llevas pa'l rico 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 Leviya, Leviya, Leviya Leviya, Leviya Y te la llevas pa'l rico Te la llevas pa'l rico Muevecito, te la llevas pa'l rico Despacito, te la llevas pa'l rico Apretadito, te la llevas pa'l rico 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 Oye que sabor es Le pides el picoteo que te cabe esta canción Saca la pareja, le dice cosa bonita y te la llevas tan rico En los carnavales, con la verbena le pides el picoteo que te la llevas tan rico Saca la pareja, le dice cosa bonita y te la llevas tan rico En los carnavales, con la verbena le pides el picoteo que te la llevas tan rico En los carnavales, con la verbena le pides el picoteo que te cabe esta canción Saca la pareja, le dice cosa bonita y te la llevas tan rico Y dice... Para Raúl Vergara, publicidades Vergara, otra cara de la publicidad Esta noche con el papi chulo Hace ahí, hace ahí, hace ahí Chicañeros, nos da muchísimo gusto volver a pisar este escenario Déjenme decirles que me sentimos muy agradecidos, muy contentos, muy felices de estar siendo partícipe de este gran agasaje musical Queremos saludar muy en especial a mi carnal Miguel Que hoy está celebrando segundo aniversario Unidos Serio Nova Queremos saludar muy en especial a Joker Company Muchas gracias a toda la comitiva que hoy Pues nos dio esta oportunidad De regresar y pisar de nueva cuenta de estos escenarios Vamos a darle paso Vamos a darle paso